Esto es absolutamente increíble. Explícame qué le pasa a todo el mundo hoy día, por favor. Que es su ubicación más grande. Por favor, te lo ruego. Discúlpame, tú no te mereces este trato. Esto ha sido como meterse en una casa de locos. Discúlpame. Mira, no digas nada. Yo tenía pensada otra cosa. Te tenía una sorpresa y quizás... esa sorpresa ahora va a servir para atenuar un poco toda la falta de respeto. ¿Qué te parece? No, no, no es... No, no era necesario esto. Y por supuesto que es necesario. Te lo mereces. Lo que no mereces es que te traten como te han tratado hoy día. Discúlpame. Las cosas a veces no funcionan como uno quiere. Yo quería que estuvieras cómoda, que estuviéramos solos, tranquilos. Mira, todavía no es tarde. ¿Por qué no nos vamos a algún lugar y celebramos este reencuentro? ¿Te parece? Mmm, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.